A pesar de las secuelas de la pandemia, Oaxaca sigue avanzando y creciendo en materia económica y social, aseguró el mandatario estatal Alejandro Muradino Josa. Lo anterior en su mensaje de video acerca del balance de las cinco acciones más importantes emprendidas por su gobierno en la semana que culminó. Entre otras cosas, destacó que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo posicionó a Oaxaca en el tercer lugar nacional de reactivación del empleo a nivel nacional, solo por debajo de Campeche y de Veracruz. Queridas familias oaxaqueñas, me dirijo a ustedes como cada fin de semana para informarles las acciones que llevaremos a cabo en torno a la pandemia. En esta época invernal es fundamental que acudas a tu centro de salud más cercano y te apliques de manera gratuita tú y toda tu familia la vacuna contra la influenza. También te invito a que sigas utilizando de manera permanente en los espacios públicos tu cubrebocas desde la nariz hasta la barbilla, tu lavado de manos y sigamos aplicando el distanciamiento social y si puedes, quédate en casa. Recuerda que estamos en semáforo amarillo, pero si somos disciplinados, seguro vamos a transitar al semáforo verde, pero si no lo somos, regresaremos al semáforo naranja. Depende de ti, por eso recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos.